Que salieron, hijo Al invito y un saludo Y ahí voy a pasar 10 por 1 Te voy a poner 4, 4 Mi primer video TACAI Comencemos 18, 6, 4, 18, 7, 6, 6, 6, 6 Ahora, pero vamos a apagarlelo 6, 6, 6, 6, 6, 9 8, 9, 9 7, 9 Ay, ¿por qué me apagaste la luz, Manuel? ¿Y si es mi prima de llana? ¿Y si es mi prima de llana? ¿Y si es mi prima de llana? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! Aparece. Voy a sentarnos. ¡Oh! ¡Ay! ¡ wy! y 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 ¿Por acá? Espera, ya te lo voy a decir. ¡Esperen que lo hubo! Voy a disolver y voy a pausar. Solo reglé. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo estoy hablando de mi dinero. ¿Cómo te sacaste todo esto? Es la clave de la compu. Son las 21.06. Esta es la computadora del colegio. Tiene horas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién eres la papá? Mi deslado de traction. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a mi celular le quedó unos 13 baterías, entonces... ¡Ay! ¡Casi me metí! ¡Hala, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Ay no me juzgué. Vamos a girar la ruleta. ¿No te caíste? No. Se trajera la ruleta. ¿Te trajiste dentro el ruleta? Si. ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Sí! Estos son los cubrebocas. Ya es una de las calzas. No, no se gusta. Esto ya tiene con el chor. A ver. ¿Qué será? ¿Tiene un cachorro? ¿Tiene un cachorro en sí? No. ¿No te queda mal de la mierda? No. No se. Yo me lo probé arriba de la calza. No me queda mal. Pero acordate que va a ir arriba de las medias. Que las medias es como ahí con calza. Las remeras las traí algunas. Me trajo la remera ahí. No sabes de dónde. No se. La remera porque no le trajo ninguna. Todavía. Y esto está bonito. Ah. Bueno. Denle like. Suscríbanse. Bueno. Chau. Acá está uno de mis videos. Para que veáis en el canal de la descripción. Voy a dejar el video de mi otro canal. Bueno. Chau. Chau. Chau.